Sí, bueno, gracias a Dios, una victoria muy importante, creo que hicimos un gran juego y bueno, ya queda pensado lo que viene. Más allá del sistema que utilizó Medellín o la estrategia que tuvieron, táctica, nosotros nos tuvimos claros en el primer tiempo, diría el 99% del equipo no nos encontramos, estábamos muy, ¿qué te digo?, muy ansiosos, no estábamos claros con la pelota y no estábamos ir ganando esas jugadas que estamos acostumbrados a hacer con la pelota, crear situaciones por ambos costados, por la mitad, no nos encontrábamos y creo yo que era por, qué sé yo, por el entusiasmo, las ganas que estaban mal canalizadas, lo hablamos en el intermedio y el segundo tiempo sabíamos que jugando a lo que nosotros pues estamos acostumbrados íbamos a tener muchas chances de ganar. Sí, sí, salimos con esa idea de hacer un buen partido, de hacer lo que nos caracterizó durante todo el semestre y bueno, gracias a Dios salió. Pensar ya en lo que viene, pensar en que faltan 90 minutos en los que debemos hacer las cosas muy bien para conseguir lo que queremos que es el título. La verdad no lo celebré porque tengo amigos ahí en el DIN y por eso no lo celebré, la verdad estaba muy contento pero no lo demostré precisamente por eso, por respeto con ellos, también por lo que viví ahí, pero verdad que muy contento por haber hecho un gol que nos alargaba la ventaja y que nos permitía seguir soñando como lo dije ahorita. Contento porque la gente lo disfrutó, porque la gente celebró y bueno, esto es el fútbol y bueno, Dios quiera que este gol sirva para ir a pelear un buen resultado a Medellín y obtener lo que queremos. Bueno, nosotros estamos tranquilos, mucha fe en Dios en el equipo que tenemos, en lo que podemos hacer, en lo que podemos dar, en el trabajo que hacemos día a día y bueno, Dios quiera que estemos bien y que estos dos partidos podamos seguir haciendo lo que venimos haciendo, pero faltan, como te dije, dos partidos muy duros en los que debemos dar lo mejor y Dios quiera poder levantar las copas. Muy duro, muy duro porque ellos son un buen equipo y van a querer hacer, respetar su casa, así que hay que competir al más alto nivel y bueno, Dios quiera se dé.